El candidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda planteó la construcción de un paso elevado en el cruce de las avenidas Manuel L. Barragán y Juárez en Escobedo que tendría un costo de 160 millones de pesos. Urgentes, 24 proyectos como este paso elevado que tendrá un costo de 160 millones de pesos y liberará el tráfico de más de 50 mil vehículos. Ustedes pueden ver el traficial que se arma en Barragán y Juárez aquí en Escobedo. Y por eso el día de hoy queremos decirles que ya yendo del primer lugar de punteros vamos a empezar a dar a conocer las propuestas, entre ellas las de infraestructura como estas de Escobedo que aquí urgen. ¡Gracias!